Lo hizo el presidente Kirchner. Se abrazó con las maras de clase de mayo y en ese momento histórico, con graves problemas económicos por dos hiperinflaciones, la clase media aplastada estaba muy trabajada por la acción de la comunicación social en favor de la vida, como decían entonces, y de la política de derechos humanos que fue creada en esos momentos. Con lo cual quedó demonizado toda persona que usara un uniforme. Yo diría que hasta los porteros de los hoteles tenían que cambiar su uniforme. Tenían que ocultarlo. Eso le permitió ganar poder, porque este hombre venía sin una ideología. Yo lo conozco muy bien, porque mi último comando de tropas se dio en Río Gallero cuando él era intendente de esa pequeña ciudad. No había ahí una ideología. Él había tenido como estudiante, como todos los estudiantes, yo tengo 45 años de profesor universitario, y sé lo que son los centros de estudiantes. Son avanzadas de ciertos partidos que los usan para un desorden. Ahí él tenía algún tipo de militancia. La perdió totalmente luego, cuando se hizo abogado de los bancos para cobrar cuentas y asustar a las deudas que tenían crédito. ¿Deudas? Ahí hizo mucho dinero con su esposa. Hizo por lo menos de más de 20 propiedades, departamentos, casas y demás. Y fue donde aprendió a manejar de alguna manera hasta, digamos, violenta al poder. Cosa que hizo nuevamente cuando llegó aquí a la presidencia. Esa es la carrera de honores que siguió. Ahora bien, en Semana Santa, durante el último año del gobierno de Alconcín, Alconcín dio el punto final y obediencia debida. Dos leyes que anulaban el efecto del decreto 158. Cuando se inicia el proceso del gobierno Kirchner, los socialdemócratas en el Congreso anularon estas dos leyes que tenían el visto bueno por lo menos en cuatro oportunidades de la Corte Suprema. No las reemplazaron, las anularon, con lo cual todo quedó en cero y volvieron a retomar el camino que ya habían iniciado cuando pasaron al IUSIN VELO, a los Tribunales Morales Federales Ordinarios. Eso es lo que ocurrió en esta última etapa en donde se magnificó el número de llamadas. Yo le diría que ayer fueron llamados varios militares retirados nuevamente si les presentaran ayer en los Tribunales Federales. En el día de las elecciones a la salida del acto electoral varios oficiales superiores fueron detenidos y llevados a los Tribunales. Es decir, esto no tiene fin. Prácticamente no haber retirado a que no tenga que ir a los Tribunales. Por hechos ocurridos hace 40 años y con una masa de testigos falsos. Eso es lo que está ocurriendo es dramático. Hay personas que tienen 14, 15 años de prisión preventiva y hay 300 muertos en cautiverio. La mayoría sin fallo en prisión preventiva. General, usted ha mencionado algo acá de mencionar algo importantísimo, lo de los testigos falsos. Así es. Acá en nuestro país, en Colombia, esta persecución contra los militares desde la militancia marxista se ha montado a través de procesos falsos en donde se inventan masacres, matanzas o lo que ellos llaman ejecuciones estadounidicales y aunado a eso los testigos falsos para poder incriminar ya sea a un mayor o a la cúpula más alta del ejército o a un soldado. Cuénteme, General, si así más o menos se hace este libreto en la persecución contra los militares en Argentina o hay algunas diferencias de matices. Mire, acá se llega al escándalo de la existencia de una escuela para preparar testigos falsos. Y a pesar de que los instruyen, los capacitan, ha habido casos realmente alarmantes. Un escadete mío, productor oficial y instructor del colegio militar en la década del 60, fue culpado de matar a una persona, demostró de que en el día y hora en que se era inculpado de ese asesinato, él estaba en viaje de boda en Europa. tenía 30 testigos, tenía 30 testigos, las parejas que compartieron con ellos todo el tiempo del viaje de boda, hasta tenía la copia de los pasajes que había guardado en el álbum de fotografías de su viaje de boda. Nada pudo quebrar la voluntad de ese tribunal y está sentenciado por vida en una casa. Hay otro testigo, mal elegido, un hombre muy rústico, que en el entusiasmo de que las cosas le iban muy bien ante las preguntas del fiscal que lo había preparado, al día siguiente cuando le preguntaron si podía dar detalles de quién era el que lo torturaba, dijo que era un hombre muy parecido a Higuita por la forma que se peinaba. Rení Higuita, el portero colombiano. Exactamente.